hogar dulce hogar, esa es la frase más común para referirse a la comodidad que se siente estar en tu propia casa aquellas cuatro paredes que te protegen del frío y los peligros del exterior todos creemos conocerla bien, después de todo vivimos un largo periodo de tiempo en ella eso mismo cría a las personas que verás en este top, personas que después de un aseo profundo descubrieron que su hogar guardaba lugares secretos, lugares extraños que mantenían objetos aterradores que nadie debía ver, desde construcciones parecidas a capillas hasta lugares que fueron la cárcel de las más desafortunadas personas eso es lo que verás en este top porque soy breakman y es hora de tomarse un break hoy presentamos las seis habitaciones secretas más aterradoras encontradas en hogares número 6 lo que yace en este puesto comenzó como un hilo en reddit un usuario dijo haber encontrado esta extraña habitación detrás de un mueble y lo que encontró allí dentro provocó que todo el post de reddit se bloqueara debido a que se volvió un caso policial en el hilo original el usuario contó que al abrir esa sección encontró un espacio reducido por el cual sólo se podía ingresar a rastras en él, yacía esta extraña puerta de madera con una combinación tomó unas herramientas y accedió al lugar dentro había otra sección aún más pequeña que sólo contenía basura y este misterioso maletín dentro habían cartas, joyería y un pequeño contenedor de plástico que se transformaría en su peor pesadilla la curiosidad lo mataba por ver lo que yacía en su interior puesto que encontró varias cintas de vídeo junto a una nota que decía sálvate todas las cintas tenían escritas cosas espeluznantes como no 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 día de picnic y hasta números sin sentido inmediatamente pensó que podía estar manipulando la evidencia de algún crimen por lo que dejó todo allí y llamó a la policía eso fue lo último que escribió en reddit antes de que la entrada se cancelara aún no se sabe nada más del usuario número 5 lo que yace en este puesto no fue encontrado dentro de un hogar sino más bien fuera de él y lo que yace dentro levantará cada vello de tu piel porque es quizás la historia real más espeluznante que vive en internet un usuario de 4chan comenta que su abuelo había fallecido hace tres días era un veterano de la segunda guerra mundial algo callado pero siempre preocupado de las guerras algo que es de esperarse después de haber presenciado uno de los momentos más aterradores de nuestra historia cuando el abuelo falleció la familia del muchacho visitó nuevamente el hogar para retirar algunas de sus pertenencias fue así como descubrieron esta edificación ubicada en su patio trasero una especie de refugio artesanal y lo que ahora ves en pantalla es una imagen real del lugar cuando la familia ingreso se dieron cuenta que al contrario de lo que creían era más que un cuarto para guardar herramientas poseía pasillos y caminos completamente bien construidos las primeras imágenes mostraban solo basura entre materiales de supervivencia al parecer el abuelo había construido su propio bunker siguieron introduciéndose por la rústica edificación hasta que hallaron una enorme puerta de acero afortunadamente oxidada solo se necesitó un poco de presión para que esta abriera y para mala suerte de ellos las pesadillas estaban a punto de comenzar dentro de esta habitación habían cosas sumamente espeluznantes talladas cruces y hasta rostros todo hecho a mano por el mismo vuelo todo daría un giro aún más oscuro cuando al mirar al piso se dan cuenta que lo que estaban pisando eran restos humanos resulta que después de una investigación profesional la familia se enteró que estos rostros que estaban tallados en la pared no eran satánicos sino más bien parte de una antigua y de hecho extinta religión que involucraba sacrificios quizá en qué cosas estaba metido el abuelo porque estos restos no fueron los únicos encontrados varios cuerpos enteros fueron hallados aquí abajo cuerpos que incluso incluían a su esposa número 4 corría el año 2006 y una aterrada chica llama la atención de la policía ella los lleva hasta un hogar ubicado en un suburbio frecuentemente transcurrido al ingresar al hogar son dirigidos hacia el garage de la casa un garage que se veía completamente normal a excepción por este lugar la entrada hacia el subterráneo la chica los guía hacia abajo un lugar pequeño donde la mayoría de las personas guardan herramientas sin embargo la chica apunta hacia este mueble asegurando que tras él ella vivió los peores momentos de su vida la chica de la que te hablo es natacha campuch una mujer ahora adulta que a sus 10 años fue abducida por este hombre y encerrada en este lugar por más de 8 años varios meses antes de su rapto el hombre habría levantado toda esta edificación con la idea de mantener cautiva una persona la única forma de llegar a su reducida habitación era mediante este estrecho pasillo el hombre no la dejaba salir nunca dentro tenía luz una cama y hasta un baño hoy en día y cada fin de semana natacha visita este hogar y limpia su antigua habitación según ella es una forma de terapia ¿qué opinas tú? si te hubiese pasado a ti volverías a este lugar número 3 lo que estás por ver en este puesto es sorprendente uno de los descubrimientos más increíbles que pudo haber hecho un niño déjame ponerte en contexto la niña que ves en pantalla quería dinero fue así como su padre la mandó a limpiar un viejo baúl pero lo que estaría a punto de encontrar jamás lo imaginó dentro del baúl yacía un viejo irraído mapa parecían los planos de su propia casa fue así como tanto los padres como la niña comenzaron a seguir las instrucciones que lo dirigían directamente a la habitación de la pequeña fue la niña quien golpeando las paredes se percató que sonaban diferente el padre tomó una sierra y comenzó a cortar para ver lo que había del otro lado mucha sería su sorpresa al notar una pequeña habitación sin uso que guardaba un solo secreto una pequeña y misteriosa caja dentro la niña descubrió varias joyas con apariencia antigua como te comentaba este puesto no es de terror resulta que cuando el hombre se percató que sería padre de una niña comenzó a idear un plan a largo plazo que la sorprendería para siempre su objetivo regalarle a su hijo un día que ella no pudiera olvidar considera esto como un descanso porque ahora bajamos al oscuro sótano de este top número 2 un hombre acababa de comprarse un hogar por primera vez el dueño anterior de la casa había fallecido y le dejó la casa a un precio perfecto de hecho le dejó la casa con todo en su interior eso significó más trabajo para el nuevo dueño quien tuvo que mover todo de lugar no obstante al parecer el dueño anterior tenía un oscuro secreto guardado un secreto tras estas paredes que el nuevo dueño jamás imaginó tras remodelar el sótano se percató de ese trozo de madera que cubrió una pared de concreto resulta que al romper el lugar se percataría que detrás no había una pared sino más bien una habitación secreta habitación que llevaba un lugar reducido con diversas cosas logras deducir que son estas cajas el dueño tampoco estaba seguro y eso lo motivó a investigar alta sería su sorpresa al enterarse que estas cajas portaban armas armas de asalto armas que supuestamente una persona natural no necesita ni debe poseer sabes que es lo más extraño todas estas cajas estaban vacías lo único que no estaba vacío eran estas cientos de cajas de municiones el hombre poseía todo un arsenal militar en su sótano se habrá estado preparando para algo o quizá la respuesta sea mucho peor número 1 todas las casas usadas tienen su historia debes recordar que fue el lugar de los más profundos secretos de sus dueños anteriores y muchas veces esos secretos son más oscuros de lo que te imaginas eso es exactamente lo que le pasó a una familia que estaba revisando un hogar a punto de comprar rechazaron inmediatamente la buena oferta que le estaban dando por algo que te contaré a continuación el vendedor de la casa ya les había mostrado la residencia completa cuando la esposa se da cuenta de una pequeña puerta a un lado de la escalera estaba con llave pero la mujer insistió en ver lo que había dentro al ingresar se dieron cuenta que era una especie de sótano sin embargo no había nada allí excepto esto sin embargo no había nada allí no había nada allí no hay nada allí no hay nada allí pero donde se acuerdió pero en general no hay nada allí del fútbol ese acuerpo lo que no es seguro ¿Acaso habrá sido este un lugar de castigo para un niño, o quizá algo mucho peor? déjame tu opinión en los comentarios de este vídeo debido que ya hemos llegado a su fin, soy breakman y este ha sido tu break. Y nos vemos, sin antes dejar un saludo para, Freddy y sus amigos, Diego Cordero y para aquellos que me siguen en Instagram, Gabriel Quintana, Jairo, Diego Mejor, Taz y Ángel Alejandro. Muchas gracias a todos por ver, recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte, y aquí te dejo tus vídeos por si deseas seguir con Mountain Break, y nos vemos, hasta la próxima.